Vamos a leer nuestra pregunta, que dice así, ¿no? Juan es dos veces más rápido que Pedro. En este tipo de problemas, jóvenes, cuando me habla de rapidez, me está indicando de un rendimiento que existe de una persona sobre otra en un trabajo determinado, ¿no? En una obra determinada, ¿ya? No tanto va con que uno de ellos corre más rápido, ¿no? Sino que tiene un mayor rendimiento, dice. Para nosotros, digo Juan, ¿no? Juan y él va a ser nuestro amigo Pedro, ¿ya? Entonces, uno de ellos, dice, tiene un mayor rendimiento. Mucho cuidado con aquellos jovencitos que, después de leer este enunciado, dicen lo siguiente, ¿no? Juan es dos veces más rápido que Pedro, por lo tanto, dicen así. A ver, Pedro tiene un rendimiento, o trabaja con un rendimiento de R, por lo tanto, Juan es dos veces, o sea, dos R. Mucho cuidado con eso, porque es uno de los tantos errores mortales en matemática, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque realmente no están entendiendo lo que dice el problema, ¿no? A ver, ¿qué dice el enunciado del problema? Dice, Juan es dos veces más rápido que Pedro. Imaginemos que Pedro trabaja con un rendimiento, o aplica un rendimiento en la obra de R. Ahora, Juan dice que es dos veces, o trabaja con dos veces ese rendimiento más que Pedro. Más que Pedro, ¿no? ¿Y cuánto es la de Pedro? R, ¿no? Entonces, en conclusión, Juan trabajaría con el triple, ¿no? Con el triple de Pedro, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esa, cómo interpretamos, ¿no? Lo que nos quiere decir el texto, ¿ya? Esta palabrita más, quiere decir que nosotros le agreguemos, ¿no? Una unidad. A ver, imaginemos que el problema hubiera dicho, ¿no? Juan es tres veces más rápido que Pedro. Ah, ya, entonces nosotros hubiéramos dicho que Pedro trabaja con R, y Juan es cuatro veces R, ¿no? Porque es tres veces más, ¿no? Entonces, esto quiere decir que le agreguemos una unidad más. A continuación, vamos a analizar nuestras magnitudes, ¿no? Que se están viendo, se están empleando en nuestro problema. A ver, nos dice, nos está, primero nos hablan que se está haciendo una obra, ¿no? Una obra. Y con un rendimiento, ahí está, mira, con un rendimiento, y qué más me di, mi otra magnitud sería el número de días, ¿no? Ahí está, número de días. Acá, entonces, ahí tengo mis magnitudes. Dice, trabajando juntos, ¿pero quiénes? Ah, Juan y Pedro. Juan y Pedro, trabajando juntos, pueden terminar una obra en doce días. Bueno, pero si trabajan juntos, quiere decir que el rendimiento de Juan, que viene a ser tres R, y el rendimiento de Pedro, que viene a ser R, se van a juntar, y todos ellos van a trabajar la obra solamente con un rendimiento de cuatro veces R, ¿no? Entonces, el rendimiento de ambos juntos, de los dos, ¿no? Sería cuatro veces R y terminarían la obra en doce días. Ahí está. ¿Qué más dice? ¿En cuántos días terminará Juan la obra solo? Entonces, Juan, me voy donde Juan dice, Juan, la obra la va a terminar, o trabajará con un rendimiento de tres R, ¿no? Tres R, y me dice en cuántos días, es decir, X días. Bien, listo. A continuación, vamos a analizar qué tipo de magnitudes son rendimiento y número de días. A ver, para eso nos hacemos la pregunta del millón, ¿no? A mayor rendimiento, ¿qué pasa? ¿Se terminarán más o en menos días? Obviamente, no en menos días. Si se trabaja con un mayor rendimiento, se va a culminar en un menor número de días. Por lo tanto, si una aumenta y la otra disminuye, son magnitudes inversamente proporcionales. Listo. ¿Y cómo se resuelve cuando son magnitudes inversamente proporcionales? Seguramente tu profesor te lo explicó. Te dijo, ¿no? Se resuelve con una regla de tres, simple, pero inversa, ¿no? ¿Y cómo se resuelve eso, profesor? De manera, multiplicación de manera directa. Ahí está. Multiplico 4R por 12. A ver, 4R por 12, ¿cuánto sería? 4R por el número de días va a ser igual a 3 veces R por el X días, ¿no? Sabemos que se van a simplificar, ¿quiénes? R con R, ¿no? Por acá. Y vamos a tener lo siguiente. 48 días es igual a 3X. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 16 días, ¿no? Bien. Aparentemente, para muchos, nuestra alternativa A, ¿no? 16 días. Bien, jóvenes, y esto sería todo por el día de hoy. Esperemos vernos pronto con otro video.